¿Quién es Karina González? Bueno, Karina González es una profesora del ámbito de la Ingeniería Informática. Ella es docente en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Y yo creo que su presencia nos aporta una mirada distinta de la que hemos tenido hasta ahora. En estos tres días, quienes hemos subido a esta tarima hemos sido profesionales del mundo de la educación. Unas personas, como vieron, docentes del ámbito de la educación de adultos, de la primaria, de la educación secundaria. La profesora Karina González viene, como les digo, nos va a ofrecer esa mirada de la Ingeniería Informática que se aproxima a la educación. Y además lo hace, y se lo pedí, porque tiene una sensibilidad pedagógica, un conocimiento de lo que es el mundo de la educación que no es habitual encontrar desde la tecnología. Yo creo que puede ser altamente interesante. Y además nos va a ofrecer, ya no me quiero adelantar ni muchísimo menos, una nueva propuesta que no está en exceso difundida en el mundo escolar. Como es el concepto de los makerspace. Ya les contaré y yo creo que va a ser muy interesante. Karina González, ya me callo la boca, es, como les dije, profesora, doctora en informática. Pero sobre todo es en estos momentos la directora de lo que se conoce como la Unidad de Docencia Virtual. Que es el ente, digamos, responsable del campus virtual de la docencia online en la Universidad de La Laguna. Directora, ha sido directora de máster de videojuegos y educación. Investigadora que ha estado en distintas universidades, no solo españolas, sino también del ámbito americano. Tanto latinoamericano acaba de llegar hace poquitos días, semanas, dos, tres semanas, de una estancia larga en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Bueno, yo creo que tenemos delante una persona valiosa en el ámbito de la informática y la educación. Y le doy la palabra porque yo me debo callar. Sí, yo no sé si puedo girar, probablemente así, para hacerlo de pie. Bueno, nada, lo controlo desde aquí y creo que no... Bueno, primero, buenos días a todos. Yo me he levantado muy tempranito hoy para estar aquí y nada, quería agradecerles la presencia y la invitación a Manuel de poder compartir con ustedes este curso. Y como les comentó Manuel, voy a hablarles de algo que es la primera vez que hablo del tema, aunque llevo en el tema mucho tiempo. Es curioso esto porque realmente me muevo en un mundo, pero el tema de los microspaces me viene muy, muy, muy cerca. Y nunca había hablado de... nunca había dado una conferencia sobre este tema. Entonces es para mí también una primera aproximación. Normalmente suelo hablar de tecnología, de gamificación, de temas de videojuegos, game-based learning. Pero sobre makerspaces, hasta ahora no. Y sin embargo considero que es de vital importancia y ahora vamos a ver qué piensan ustedes del tema. Yo he estructurado la presentación, sabía que era una hora y media y yo decía soy argentina, pues soy argentina, pero no hablo tanto. Entonces, sí, perfecto. Entonces, nada, en tres momentos. Quería comentarles primero del movimiento Maker, luego ver con ustedes un poco los microspaces con el tema de educación y después hacer una actividad para que entre todos lleguemos a unas conclusiones y a unas ideas poderosas sobre este tema. Pero extraídas de su propia experiencia, porque sé que aquí hay gente muy valiosa que puede aportar muchísimo a estas ideas y a este movimiento. Bien. ¿Qué es el movimiento Maker? ¿Han ustedes oído hablar del movimiento Maker? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. Esto es algo muy importante porque yo pensaba que algo había por allí de este tema. Pero bueno, fíjense, esto es una noticia extraída del país en donde en Google, esto es del 2016, si ven, septiembre de 2016, habla de que la nueva tendencia tecnológica se llama Movimiento Maker. Y dedica justamente toda una, digamos, un evento a hablar de este movimiento. En este artículo podemos extraer algunas ideas de qué es el movimiento Maker. Luego ya entraremos en materia, pero vamos a ver aquí algunas ideas que aportan uno de los principales exponentes de este movimiento. Dice, en los espacios de trabajo todo el mundo es bienvenido, incluso aunque no sepa nada de tecnología. Importante. Luego, Internet nos ha convertido a todos en creadores de contenidos. Estamos ya sacando algunas cosas. Solo hay que tener ganas de aprender y de experimentar. Y creo que lo más importante, todo el mundo puede ser Maker. De hecho, todos somos Makers. Luego hay unas cuestiones que ya se empiezan a extraer del artículo que ya son aplicaciones educativas. Hay un nuevo perfil de estudiantes, esto lo dice Freire. Hay algunos perfiles de estudiantes que están demandando una nueva forma de aprender. Y esos estudiantes son los mismos que luego van a los laboratorios de trabajo tecnológico. Y luego, la sociedad está reclamando otras formaciones y nosotros estamos trabajando para dársela. Estamos viendo que el movimiento Maker está ya aportando cosas a la educación. Fíjense, estos son Fab Labs distribuidos en el mundo. Yo no sé, ahora hablaremos de tipos de espacios. Es un tipo de espacio de laboratorio de creación de tecnología y esto está certificado por MIT. Por el Massachusetts Institute of Technology. Los Fab Labs tienen que certificarse porque tienen una serie de equipamientos tipo y tienen que tener una formación tipo. Y entonces están certificados. Y este es el mapa de los Fab Labs en el mundo. Es activo. Ven como... Vamos a ver algunos de los números de Fab Labs. Pero aquí ya vamos a hablar de otro tipo de espacios, porque aquí vamos después a ver distintos tipos de espacios Maker. Los Fab Labs y los Hackerspace. Y fíjense la cantidad de... En principio, este concepto nace... Ya veremos la evolución en 2005, el concepto de Maker. Pero empieza en el 2006, se hace la primer feria Maker en San Francisco. Y a partir de ahí empiezan a aparecer ferias alrededor del mundo. Y fíjense la cantidad de conocimiento que generan. Más de 3.000 patentes en campos tecnológicos. Fíjense la cantidad de participantes. Más de un millón de personas que están yendo, son asistentes a este tipo de eventos Maker. Además, esta es una de las principales... El del movimiento, una de las principales revistas, que es la que acuña el concepto de Maker en 2005. Y lo que... Fíjense, aquí pueden ver algunos... A ver si tengo... ¿Cómo son los espacios de trabajo Makers? Son laboratorios. Probablemente esto nos venga muy cercano a la gente que ha estudiado, ha hecho carreras técnicas o de ciencias. Los laboratorios Makers. Y fíjense cómo los niños y niñas también están en estos laboratorios. Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo. Fíjense aquí, como vemos, no sé, un amigo, un padre o con su hijo, allí en una de estas ferias. Bien, seguimos con el movimiento Maker. Y aquí vamos un poco a ver la evolución hasta 2017. Fíjense la cantidad de... Empieza, como les comenté, el término se acuña en 2005. En 2006 se hace en San Francisco la primera feria. Pero hay algunos hitos, como por ejemplo, cuando la Casa Blanca, en 2014, con el presidente Obama, presenta y demanda y habla de que todo el mundo debería ser Maker y todos los niños deberían ser Maker y empieza a promocionar este movimiento. Bueno, actualmente, y esto es un poco... Este movimiento está muy, muy potente en Estados Unidos. Fíjense que el 26% de las ciudades de Estados Unidos tienen makerspaces. Vale, vamos a ir adentrándonos después cada vez más en la definición de los conceptos. Bueno, pero ¿qué es el movimiento Maker? Es como ayer conversando con una persona que siempre hablamos de temas de juegos, y le digo esto es como Huizinga, con que todos somos jugadores y que forma parte de la naturaleza humana. Realmente significa que el hacer es algo, es una actividad fundamental del ser humano. Realmente, para mí el movimiento Maker es como una especie de revival o de un término ya viejo, antiguo, de los artesanos. Quienes no... Si no, no hubiesen... No tendríamos edificios, no tendríamos coches, no tendríamos aviones, no tendríamos cocina. Todos somos makers. Pero realmente este movimiento se basa sobre todo en hacer cosas físicas y sobre todo se apoya en tecnología. Pero cada una de estas expresiones, son expresiones como del alma humana también, es una expresión humana, es una actividad humana. Pero es una cultura que se basa en la tecnología. Bien, este es el manifiesto Maker. Y efectivamente, aquí hay una amplia variedad de personas. No solamente jóvenes, no es un movimiento que está restringido a los jóvenes o a los niños. Todo el mundo es bienvenido. Jóvenes, adultos, y todo el mundo puede descubrir sus talentos, desarrollar nuevas maneras de resolver sus propios intereses. Y eso también para mí es muy importante. Y resuelven problemas de la vida diaria juntos trabajando sobre proyectos.